... Largaron la sexta prueba del programa Sobre la distancia de 1200 metros Sale rápidamente la número 12 a ser la delantera Medio cuerpo de ventaja sobre el 2, muy cerca del 4 El cuerpo medio lo hace la competencia número 15 A dos cuerpos viene avanzando el 7 por la altura de la cancha Abierta lo hace la número 11, a dos cuerpos el 6 Muy cerca del 13 abierta Están ya en la señal de marcatoria De los 900 metros Ahí luchan la vanguardia, 2 y 12 disputando la primera ubicación Dos por dentro, el 12 lo hace por fuera Cuerpo medio quedó la número 4 El cuerpo está el 15 avanzando en busca de los puestos de vanguardia A cuatro cuerpos lo hace la número 11 Van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria De los 700 metros en este instante Con la número 2 marcando el camino Le doy la ventaja sobre el 12, muy cerca del 15 Que por fuera ya va ganando posiciones Muy cerca quedó la competencia número 4 A varios cuerpos viene avanzando el 11 Cuerpo medio de esta lo hace la competencia número 14 Últimos metros del codo van a ingresar en la recta principal Lo hacen en este instante Dos, cuatro y 15 disputando la primera ubicación Dos por dentro, 15 por fuera Cuatro en el medio, dos cuerpos viene avanzando la número 11 Dos cuerpos y medio de esta lo hace el 14 Más atrás el 5, luego avanza en el 3, el 7 El 3, el 6, el 8, el 10 220 metros para el disco La número 15 pasó a comandar la carrera Dos cuerpos de ventaja sobre el 14 A dos cuerpos lo hace el 11 Muy cerca el 5 Más atrás viene avanzando el 4 Y el 2 120 metros finales El 14 por fuera Alcanzando la delantera 14 estirando la ventaja sobre el 15 Entra muy fuerte el 11 y el 5 Pocos metros para el disco 14 mantiene la ventaja sobre el 11 El 5 Y cruzaron el disco El 5